Este ejemplo da más trabajo hacer el dibujo que resolverlo, porque no tiene ninguna cosa rara, ninguna cosa particular. Me habla de una proyección ortogonal, o sea, a 90 grados sobre cada uno de los ejes. Sería algo así como proyectar la sombra de los puntos, en este caso sobre el eje X, sobre el piso. Imagínense que hay una luz muy lejos, el sol, por ejemplo, a las 12 del mediodía, en lo que se llama el zenith, y de ahí se proyecta la sombra contra el piso. Incluso puntos abajo del piso proyectarían sombras sobre el piso. Es una forma de imaginarse las cosas. Pero la transformación es muy sencilla. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esto, el transformado del 1,0, o sea, de este, es igual al 1,0. ¿Ven? Eso es lo que está en esta columna. Y el transformado del 0,1, este la sombra sería el 0,0. De ahí salía a esta matriz. ¿Sí? La sombra de este es este. O sea, que este viene a parar a este lado, y este viene a parar acá. Así que, ya está. Esto lo habíamos encontrado haciendo este mismo razonamiento en el ejercicio anterior. Perdón, unos dos o tres videos para atrás. ¿Cuál es la proyección de este cuadrado sobre el eje X? No es otra cosa que todo esto. ¿Sí? La sombra de esto. El punto este, todo el segmento, y este otro punto. ¿Sí? Eso es. Acá hacemos lo mismo. La proyección sobre el eje Y sería, a ver, el transformado del 1,1, ¿qué va a dar? El 0,1. Es más, ni siquiera miro la fórmula, pero si lo hago con la fórmula, si yo acá pongo 1,1, o sea, si X vale 1, X vale 1, el transformado del 0,1. Y el transformado, esto es 1,0. El transformado de 1,0, ¿qué me va a dar? El 0,0. Si pongo estos valores acá, tengo eso. O sea que esos dos puntos se proyectan acá. Y este acá. Este sobre sí mismo y este sobre sí mismo. Conclusión, la proyección de la figura, la sombra de la figura, contra esta pared, si estuviera iluminada allá, sería eso. Nada más. Bien sencillo, bien fácil. Se podría hacer una proyección según otra dirección. No lo voy a hacer porque me salga un poco del libreto, pero yo podría suponer que el Sol no está allá. Allá está mi oeste, está en el poniente. La proyección de un panel rectangular sobre una pared sería una recta. Y los puntos coincidirían. Podría ser que el Sol estuviese un poco más arriba. Entonces, proyectaría este punto acá, este punto por acá, y haciendo el mismo razonamiento, yo podría decidir, en base a un ángulo, a ver a dónde van a parar los puntos. Y sería una sombra un poquito más larga. Y ya no coincidiría esta proyección con la del punto 0,1. Pero eso es para que ustedes lo prueben y sobre todo para que lo piensen. ¡Hasta la próxima!